En partido jugado, en el Iván Elías Moreno, Alianza Lima derrotó por la mínima a Carlos Manucci, con lo que aseguró quedarse con la segunda fase de la Liga 1-Betson. Los íntimos, que ganaron con el solitario tanto de Wilmer Aguirre a los 52 minutos, clasificaron a la final, donde enfrentarán a Sporting Cristal por el título nacional. De esta manera, los íntimos continúan con su invicto en la segunda fase y llegaron a duodécima victoria en el torneo. Por su parte, Carlos Manucci se complica y se queda en 32 unidades, por lo que peligra su participación en torneos internacionales la próxima temporada. El campeón de la temporada 2021 de la Liga 1 se definirá a través de dos partidos que se jugarán los días 21 y 28 de noviembre. Los encuentros se disputarán desde las 3 p.m. Después de casi tres meses, el zaguero mundialista Alberto Rodríguez volvió a tener minutos con el Alianza Atlético, sin embargo, a los 80 minutos, tuvo que salir por una lesión en su rodilla derecha. Por otro lado, por la fecha 13 de la Ligue 1 de Inglaterra, Doncaster Rovers cayó por 0-2 ante Wicom Wanderers. El peruano Rodrigo Vilca arrancó como titular y salió en el segundo tiempo. El ex-municipal jugó hasta los 57 minutos. Por otra parte, este sábado Sheriff Tiraspol goleó por 4-0 a Sfintur George por la Liga de Moldavia en el último encuentro previo a su visita a Inter de Milán por la jornada 3 de la Champions. El peruano Gustavo Dulanto fue titular y disputó un gran partido. Hasta el momento, Sheriff Tiraspol ocupa el tercer lugar en la Liga de Moldavia con 25 unidades.